Con las palmas del mundo, y dice ¡Eso! ¡Acabante! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y tiene todo el culpo, que llegando a tu enfrente Pero sé que me quiere Escucha, me ambulas toda de mi canción El recuerdo más querido Que mis sueños fueron contigo ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Totas, totas de mi canción El recuerdo más querido Que mis sueños fueron contigo ¡Bachata, bachata! ¡Compres el mundo, todo el mundo! ¡Tú sabes! ¡Todo el mundo, todo el mundo! No me niegues La esperanza de volverte a vencer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Baby, 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 baby ¡Cuántas cosas lindas! ¡Perezco yo de ti! ¡Tenerte mis brazos para ser feliz un día tú a ti! ¡Tú, tú, 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 tú Toda una eternidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así Yo te amaré Todo una eternidad Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Así, así A ti Así, 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 así José Manuel, otra vez José Manuel Llévame contigo, no me dejes solo Llévame contigo, no me dejes solo Carita de ángel, tú eres mi tesoro Carita de ángel, tú eres mi tesoro Llévame contigo No me dejes solo, llévame contigo No me dejes solo Carita de ángel, tú eres mi tesoro Carita de ángel, tú eres mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro No me dejes solo, llévame contigo No me dejes solo, llévame contigo No me dejes solo, llévame contigo